Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y si, como bien, estaréis viendo ahora mismo en pantalla, estamos viendo al nuevo Thatcher este en el frío, este rework que le han hecho completamente a este personaje que ha cambiado tanto y que va a cambiar tanto a día de hoy, hasta a día de hoy, porque lo he dicho, Thatcher ya no es como antes, Thatcher es un operador distinto Y bueno, como estaréis viendo, tanto Bandit, tanto a los Jagger, tanto a las cámaras de Valkyrie, a los C4, a los Mutes, ya no los rompe, los deshabilita, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla y sinceramente, pues bueno, es una maldita locura Si que es cierto que los deshabilita durante 10 segundos o incluso 15, me atrevería a decirte, pero sinceramente, es una maldita locura y ahora Thatcher con suspen ya no va a poder romper nada, solamente va a poder deshabilitar Así que, dejadme en los comentarios, que os parece, ahora estaréis con un gameplay donde explico un poquito todo y digo, que me parece, ya sabéis, un like, una suscripción Se agradece muchísimo y disfrutar del gameplay, un like, una suscripción y comentario, bueno, en los comentarios, let's go, adiós Eh, durante unos X segundos, que ahora mismo no sabría decirlos, eh, no sabría cuánto tiempo realmente es el que se tira Thatcher, eh, para, por así decirlo, eh, deshabilitando Ese tipo de cargas, por ejemplo, de Bandit, ese tipo de, de lesión, ¿no? Esas trampas de lesión, esos ADS's de Jagger, esas cosas que, sinceramente, pues, eh, la verdad es que no estamos acostumbrados a ver Muchos de vosotros, literalmente, eh, os estaréis quedando locos, y es que sí, literalmente que ya, Thatcher no destruye Thatcher, mmm, por así decirlo, eh, su función, no, es que no sé cuál es la palabra, realmente, pero, eh, por así decirlo, eh, inhibe, vale, quiero decir Decaparado, decapausado, lo que es el tema de, de las trampas de elección, eh, las cargas de Bandit, la electrocargas de Kite Las deja, eh, eh, inhabilitadas, por así decirlo, durante un X tiempo, y es que, literalmente, el Bandit Trick va a cambiar muchísimo El tema de los ADS's, ya, mmm, por así decirlo, no los va a quitar Thatcher, ya los vamos a tener que quitar por granadas, por flashes, o demás Es decir, quemándolos, literalmente que Thatcher va a dar una vuelta totalmente, eh, a lo que era antes, porque realmente nosotros Utilizamos antes Thatcher, para, por así decirlo, limpiar lo que era, eh, una zona de trampas, por así decirlo, no, siempre lo hemos utilizado, eh, para eso Y realmente, hasta, al día de hoy, ya no se va a poder hacer así, literalmente, que Thatcher va a inhibir, va a, mmm, deshabilitar, va a inhibir, por así decirlo El tema de las trampas de lesión, las trampas de, de Katkan, las trampas de ELA, los ADS's de Jagger, eh, todo lo va a inhibir durante, por ejemplo, yo que sé 5 o 10 segundos, y es que, cuando os digo de que el, el Bandit Trick va a cambiar, es que va a cambiar completamente Y a lo que me refiero con esto, es que, literalmente, que el Bandit Trick, eh, ya no va a ser como antes Porque, cuando tire el PEM, por así decirlo, Thatcher, va a inhibir como esas cargas durante unos X segundos ¿Sabes? Y la verdad es que, lo que os digo, eh, me parece una maldita locura Lo que no me ha gustado, realmente, es que, em, tú, eh, puedas coger como Bandit, por ejemplo, esas cargas Esas cargas, por ejemplo, que tú puedas coger esas cargas, ¿sabes? Tipo, si las inhibe Thatcher, ¿por qué tú las puedes volver a recoger y a volver a ponerlas, ¿vale? Os iré poniendo el tema de clip y demás, para que vayáis viendo lo que, a lo que realmente me refiero Porque, sinceramente, no vamos a tener, o no sé si vamos a tener las oportunidades en esta partida De poder enseñaros lo que yo quiero, ¿no? Así que, realmente, nada, os voy a ir poniendo el tema de clip y demás Y ya, pues bueno, iréis viendo a lo que me refiero, realmente, ¿no? Eh, sinceramente, no sé qué hacer, la verdad Pero, vamos Mucho, mucho no voy a hacer La verdad, de momento De momento, que se pone Vale, está reforzando Este muerto Vale Está arriba Nooo, no sé dónde, dónde estaba, bro Ah, estaba, estaba en la escalera Fuck Eso es buena Pues eso Lo que os iba a decir, os iré poniendo el tema de clip y demás Pero bueno, esto es como mi primera partida con el nuevo Thatcher, por así decirlo Y sinceramente, pues eso La verdad es que Eh, lo que te digo Es una cosa que va a cambiar completamente lo que es El juego La manera de utilizarse Thatcher Va a cambiar completamente Y... Y sinceramente, pues bueno Es así Uf Ah, no estoy Buena Buena Eso es Qué buena Bien jugado Bien, 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 bien Me gusta Me gusta Let's go Nice Y eso, realmente eso, ¿no? Quería comentaros, también os digo de que Eh... El cambio, realmente El nerfío que le han hecho Me gusta Porque lo que nos va a traer esta temporada Son que... Lo que me gusta realmente de esta temporada Es que literalmente van a traer Tantas nuevas cosas Que nos vamos a tener que Acostumbrar y volver a jugar al juego Por así decirlo Para acostumbrarnos ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Realmente es una cosa que Me gusta bastante Y es una cosa que Me llama sinceramente bastante Lo que es el tema de la... De... De atención, ¿sabes? Porque es como que Vale, voy a tener que acostumbrarme A jugar otra vez al juego Mmm... Porque literalmente Han metido tantas nuevas cosas Que sinceramente Claro Si no juego Es como que Cuando entre Literalmente Va a ser un juego Totalmente cambiado Y es por eso Por lo que me gusta tanto Esta nueva temporada Pero sinceramente Me entiendonos un poquito más En el tema de Thatcher El tema del nerfeo Me gusta el tema del nerf Por lo que he comentado antes Nos vamos a tener que acostumbrar A utilizar a este nuevo Thatcher Literalmente Mmm... Pero La verdad es que No me gusta En el aspecto Y que no es realista Tú Si inhibes Por así decirlo Unas cargas Las cargas de Bandit ¿Vale? O las cargas O la electro... Mmm... Garra de Kaid ¿Tú por qué Puedes coger Esas cargas ¿Vale? ¿Por qué las puedes coger Y luego las puedes volver a poner Y siguen funcionando Es a lo que me refiero ¿Sabes? Todo esto ya sabéis que lo hago Para que vosotros en los comentarios Me... Me de vuestro punto de vista ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis en base a esto? Y sinceramente La verdad es que me mola Me mola Sinceramente es una cosa Que me gusta Porque vamos a tener que utilizar A este nuevo Thatcher Y nos vamos a tener que adaptar A este nuevo Thatcher ¿No? Y por eso es lo que me gusta tanto Pero sé que estoy tú Que no es realista Realmente Ese... Ese... Ese nerfeo Realmente ¿Sabes? Todo es muy realista Que digamos ¿No? Pero bueno Realmente Eso es cosa Ubisoft Eh... Y es lo que es ¿Sabes? Así que No podemos hablar mucho ¿No? Ante eso Vale Nice Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Lechú Vamos a darle caña Vale Voy a poner esto aquí Y eso Realmente quería deciros eso Eh... Como digo Si esta partida tampoco puedes Puedo enseñaros todo Quería también dar mi punto de vista Que ya sabéis que me mola bastante Pues lo digo y ya está ¿Sabes? Lo enseño por clip y listo No os preocupéis Vale Vale Uno muerto ahí Bien Nos quitamos el módulo Perfecto Bueno Vale Va para abajo Vale Han puesto cámara De cero Bueno Eso es Muerto Buena Eso es Buena Nice Vale Pues vamos a tener una rondita más Para poner el tema Para Para probar Este zacher A ver si lo podemos ver Eh... El tema De lo que me refiero Realmente ¿No? Pero nada Sinceramente Me gusta Teo Me gusta Porque es lo que os digo Nos vamos a tener que adaptar ¿Sabes? Nos vamos a tener que Volver a enganchar a jugar El 6 Porque literalmente Hay tantas nuevas cosas Que sinceramente Pues me dejan con la boca abierta Y me hacen jugar más Por el simple hecho de que Mmm... Hostia Me quedo atrás Realmente Me quedo atrás Eh... Son cosas Son cosas Son cosas Que no Que no Pues por así decirlo No... ¿Sabes? Son cosas Que sinceramente Muy distintas A la de antes ¿Sabes? Eh... Y la verdad es que Es lo que os digo Sinceramente Mmm... No sé Me molan estos cambios Más que nada por eso Tío Más que nada por eso ¿Sabes? Pero también Sé que es cierto De que cambia muchísimo Tipo De un día para... A ver De un día para otro Ya me entendéis Tipo Eso es Vale Sí, sí Quiero verlo Quiero verlo El tema del... Del este Vale, sí Nos ha preguntado Que si tenemos Thatcher Vale Pues nada Pues eso Pues vamos a ver Que tal Vale Perfecto Vale Dice que vayamos Al garaje ¿No? Bueno Pues vas a poder ver Lo del tema A lo que me refiero Realmente Pero eso Vale Vais a ver A lo que me refiero Mmm... De hecho Vale Pues nada Pues ya está Pues bien Pues ya aquí Vais a tener Lo que es la prueba Por así decirlo ¿No? Nice Vamos a ver que tal De hecho Mmm... Vamos a verle caña Ya va Voy a disponer también Yo no quiero verle spanear Verle spanear aquí Vale Aquí Estoy un poquito más seguro Y vemoslo El tema de Thatcher ¿Vale? Vemoslo El tema de Thatcher Que lo he dicho Eh... Mola bastante Vale A ver Mmm... ¿Esto... ¿Qué hace? Vale Mirad Atentos, eh Atentos a esto Mirad a esto ¿Vale? Mirad ¿Vale? Mirad Lo que hace Realmente Buah Justo Vale Ah No vas No vas a poder ver Realmente Vale Perfecto Bien Hostia Pues la hemos liado Buah Me he caído Que bien lo ha hecho ¿Qué bien lo ha hecho tío? Me ha pegado un tiro en la cabeza Me ha llegado No 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 Venga, chota ¿Qué hace? ¿Pero qué hace la eco? Amigo, pues ya, por Dios ¿Pero qué hace? ¡Ay, Dios mío! Cuidado Buen amigo Ay ¿Qué es? El último lo tienes en menos Ya, cuidado que se puede ir por azul Vale A ver, el tema de las cámaras Vale Bien Perfecto Sigue ahí Lo matas Se va para atrás Acupla Rota, ¿eh? Be careful, man ¿No? Ya, be careful, man, Coco ¿Is on blue? ¿Is on blue? ¿Vale? Vamos, amigo Lo haces ¿Vale? Sí Va por principal ¿Is on main? On main ¿On thester? No, bro No me ha entendido Fuck Mi inglés de De pacotilla, bro ¿En la estantería? ¿Cuándo? Está bien Está bien La estantería, la estantería Buena Madre de la mierda Esa no lo dije Dime la cuenta Fuck La estantería Está bien Pero bueno Es lo que hay Está bien, está bien Pero bueno Que eso Sinceramente Lo del tema De De zasser Es que yo también Me tengo que acostumbrar Esta es mi primera partida ¿Sabes? Entonces Me voy a tener que acostumbrar A lo que es el tema De la habilidad Y tal De cómo se utiliza Realmente Porque a lo mejor No he tenido que Lanzar los tres a la vez Por ejemplo ¿Sabes? Que literalmente A lo mejor me he precipitado mucho Y los he lanzado a la vez ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues eso Hay que acostumbrarse Realmente Esta partida Se va a poner complicada No hay que Te volar De nuestro equipo Que digamos Y nada Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a ver Que podemos hacer Chavales Se nos complica esto No totalmente Me he puesto La 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 escopeta Esta del Del Pues eso Del Que no me acuerdo El nombre Chavales Se nos complica Esto Hay que ponerse Las pilas La verdad Me he puesto La escopeta Con la nueva Mira esta Simplemente Quiero probarla La verdad Y nada Vamos a ver Que podemos hacer Nos hemos ido A un 3-3 Esperemos a ver Esperemos a ver Que podemos hacer Y nada Vamos a darle caña Lichu Me daba Voy a hacer un swap A ver si me consigo Llevar a alguien Va a hacer un swap Y veremos Veremos a ver Veremos a ver Veaba Veremos a ver Vale Buah Se me complicó Literal Que no le ha pasado Vamos Es que estaba claro Que te la ibas a llevar Amigo Es que Es que estaba claro Más claro Que agua Como esa trampa Que acabo de tirar ¿Sabes? Nada Es que agua Vamos a ver Vale Están en la Están en la ventana Vale Me está aguantando What the fuck Vale Vamos a aguantar aquí Vamos a ver Veaba Vale Buena Eso es Vale De ser a Docaevi Docaevi Muerta Nice Buah Para atrás Bro Mala ¿Esa quién era? Uno en L Mala Buena Melo ¿Qué jugaba ese? Papá Let's go Nice Qué buena Qué buena Qué jugaba Nice Hasta allá La última ronda Ahora sí que sí Let's go Ah ¿Hemos ganado ya? Pues perfecto Pues nada Chavales GG Qué buena partida Así que nada Dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido este nerfeo? Así que lo he dicho Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós